Así es, don Pastor Otoniel, vea qué dice don Antonio de Venezuela, ya que se nos une, gracias también. Es bíblico declarar, como decir, yo declaro, cuando se ora para que sucedan las cosas. Pastor Otoniel, ¿cómo lo hace usted? Bueno, yo creo que es bíblico confesar, es bíblico creer. Hay poder en nuestras palabras, definitivamente. La referencia, creo que de las primeras referencias que podemos tener acerca de esto, así claras, la vemos en el libro de Josué, donde Dios le dice a Josué, medita de día y de noche para que hagas, para que hable, para que diga, para que declares. Y luego entonces hagas, definitivamente hay poder en nuestras palabras y definitivamente el creyente tiene autoridad a través de Cristo Jesús. Creo que la pregunta viene, ¿verdad? Porque hay una gran controversia a través de los tiempos acerca de lo que eso implica. Y sí creo que indiscriminadamente hay gente que utiliza quizás el concepto del poder de declaración para entrar en unas dimensiones que realmente no creo que sean las correctas. O sea que no podemos manipular a Dios, no podemos controlar a Dios, nuestra palabra nunca va a ir por encima de la palabra de Dios, pero definitivamente sí creo que hay poder en nuestra confesión, en nuestras declaraciones de fe, en nuestras afirmaciones. Y si nuestras afirmaciones, nuestras declaraciones no cambian al mundo, por lo menos cambian mi mundo, mis palabras, la autoridad que Dios me ha dado, cambia mis pensamientos, cambia mi mente, me ordena, me pone en línea con la palabra del Señor. Y creo que ahí es donde más podemos ver el efecto en este principio espiritual. Sí, pero no te parece importante, o sea, por el hecho de confesar, llámelo a confesar, llámelo a declarar, para mí es semántica. Pero creo que en el fondo el entender que yo estoy a través de mis palabras hablándolas, entendiendo que voy a comer del fruto de mi lengua. Entonces, si voy a comer del fruto de mi lengua, o a la que mi lengua esté diciendo cosas positivas, ¿verdad? Porque voy a comer de ellas. Entonces, si siempre hablo y estoy hablando cosas negativas, pues voy a sufrir las consecuencias, voy a comer de ese fruto. Entonces, yo sí creo que, no sé, a veces me gusta cuando oigo una declaración y va acorde a la palabra de Dios, yo hago aquella declaración mía y trato de repetirla, ¿verdad? Porque entiendo que voy a comer del fruto de mi lengua. Y máxime si el fruto de mi lengua, o si la conversión de mi lengua está acorde a la palabra de Dios. Pero tiene que estar de acuerdo también a su situación particular. No, eso no son su... Y por supuesto, y como usted acaba de aclarar, no es el poder de sus palabras, el poder de la palabra de Dios en su boca, que no es lo mismo. No podemos hablar y pensar meramente de un pensamiento positivo, porque positivo pueden ser muchas cosas bonitas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Pero si vamos a comer del fruto de la lengua, si son cosas negativas también. Sí, porque a veces se le dicen que no le hable palabras negativas a sus hijos, porque lo va a afectar. Orar, la pregunta es cuando yo oro, ¿puedo declarar? O sea, cuando yo oro, ¿qué es? Hablándole a Dios, por más que yo hable, es Dios el que tiene la última palabra, no soy yo. Pues alguien, es que no es el tema. Es que la pregunta es cuando oramos, no dice en la vida diaria, no dice que te vaya bien ahora. Declarar cuando se ora, ¿pero declarar qué? Correcto, sí, se puede declarar, me va a ir bien y Dios dijo que está enfermo y usted dice que no, que estoy sano, está equivocado usted. No puedo repetir, Dios me va a dar un merced, Dios me va a dar un merced, Dios me va a dar un merced, Dios me va a dar un merced. Y no funciona. Y que es presentado. Yo pienso, estamos claros. Pero sí tenemos que hablar la palabra de Dios, apropiarnos de ella y hacerla nuestra, al orar, al hablar, al despertarme en todo momento. Yo estoy alineando mi vida y mi confesión a la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Antonio, sí. Lo que pasa es, eso fue precisamente lo que dije. Haciendo papel de abuelo, pastor Antonio. Yo creo, sí, aquí está la nieta mía, aquí al lado mío, aquí ahora. Está declarando bastante la nieta. Imagínense, así que disculpen. La tengo aquí, hoy me he tocado la abuelitis aquí cerca. Pero yo creo que si fuéramos, yo creo que esa pregunta va más amplia y me gustaría oír quizás lo que piensa Juan Carlos. Me imagino que es lo que piensa, pero yo creo que esa pregunta va más amplia a los conceptos, por ejemplo, de los profetas, de los nuevos tiempos. Donde decretan, donde declaran, donde establecen ciertas cosas que creo que se van más allá de la autoridad que ellos tienen o que tenemos como creyentes. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, Jonás. Yo soy de los que creo que definitivamente nosotros tenemos que confesar la palabra, unirnos a la palabra. Y yo creo que vamos a disfrutar del fruto de la palabra del Señor. Pero creo que la pregunta va más para allá, para este concepto de decreto, de las declaraciones proféticas y a esa otra dimensión. ¿Qué dice Juan Carlos? Yo diría que sí, que uno, yo estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, que uno hable positivamente, hable lo bueno. Yo le digo, Señor, estoy enfermo, sálame. Yo no decir, Señor, ojalá dure una semana más así enfermo. No, no. O sea, yo voy a orar por lo positivo. Eso es lógico. Pero la pregunta es que si a la hora de estar yo orando, solamente porque yo digo esas cosas, esas cosas van a pasar, eso no es verdad. O sea, no solamente hay que estar conforme a la palabra, sino conforme a la situación particular que Dios tiene para mí. Y ahí es donde yo me hablo. Porque incluso dice que no oraron la palabra por no ir acompañada de fe. O sea, por más que la digas, tal vez la están repitiendo nada más por... Repeticiones vanas. Repeticiones vanas. Dice Doña Diana de Colombia, Pastor, cuando uno está en una vigilia y lo ministran y cae al suelo, ¿qué quiere decir esto bíblicamente, Pastor Juan Carlos? Nada. Dos, que se durmió y no se dio cuenta, por eso se cayó. O que de verdad algo pasó espiritualmente y que ellos no nos explicaron, ¿me entiendes? Puede ser que Dios haya tenido un trato con usted, pero primero descarte las opciones uno o dos, ¿verdad? Porque hay gente que a veces al ver que a todo le pasa algo, también le pasa a ellos, una psicosis colectiva. Pero si Dios está tratando con alguien en una vigilia, no sé si fue al principio, fue al final de la vigilia, eso no significa nada en el sentido de las horas de la vigilia para que le pase a uno algo. Si algo le pasó, sí, fue porque Dios quería estar con usted, sí fue de Dios. Si no hay una explicación natural, se durmió, vea un tico, Pablo disertaba y disertaba y disertaba y se cayó de arriba y ¡pum! Cayó muerto. Y resucitó después, se salvó. Pero sí, yo diría que pudiera ser algo de Dios, pero puede ser simplemente algo natural y prefiero descartar todo. Puede ser algo demoníaco también, puede ser algo demoníaco. Yo creo que para darle un poquito de dirección que el pastor Juan Carlos no le pudo dar, si usted se cae, cualquier experiencia espiritual tiene que llevarnos a Cristo y a una transformación, a un upgrade, a un cambio. Entonces, si alguien se cae bajo la unción del Espíritu Santo, digamos que este es un momento genuino espiritual y simplemente se cae y no hubo palabra de Dios, no hubo un movimiento en su vida, en cualquier ámbito, en cualquier área. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Yo no creo que Dios haga algo para simplemente... Tiene que haber un progreso, un movimiento positivo en áreas personales, en su relación con el cuerpo de Cristo, la iglesia local y en su llamado. Entonces, si alguien se cae y no pasa nada, pues no tiene idea que... Entonces, yo cuestiono ese mover. Y si es demoníaco, entonces va a haber resultados negativos. Si ese Dios va a haber resultados positivos. El pastor Cash lo que dice, no se trata de cómo cae, sino cómo se levanta, ¿verdad? O sea, qué es lo que produce en usted. No sé, el pastor Otoniel, ¿qué era lo que...? Lo vi riendo. Sí, sí, ¿qué pasó? ¿De qué se acordó? No, es que cuando oigo Orlando, Orlando te aprecio muchísimo, pero Orlando ve a los demonios posiblemente en una vigilia, ¿verdad? No, 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 pero ¿por qué dices eso? Un momentito, no, no, que yo no veo demonios en vigilia, al contrario, al contrario, no estoy de acuerdo contigo ahí. No, 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 tranquilo, yo veo la gente bien como ese, excepto el pastor Juan Carlos, pero ahí ya es otra cosa. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.